Trabajadores del Inaba, sexta magia para el juego del 5 y 6, transmite NH, partida La largana es mala para el caballo Thermol y queda en el último lugar, penúltimo, el ejemplar King of Copper Rápidamente por la parte interior de la pista de Minor Boss, tomando la delantera En el segundo lugar corre el Latino, el tercero Mr. Coco, en el cuarto corre Prosecco, en el quinto corre Mr. Julito Enseguida el de Maizmata, en el penúltimo King of Copper y Thermol y cierra unos 15 cuerpos en el último lugar De Minor Boss, está dominando la competencia en 24-3 En el segundo lugar corre Mr. Coco, tercero el látigo En el cuarto lugar corre Mr. Julito, en el quinto Prosecco En el sexto lugar corre el caballo el de Maizmata, está dominando de Minor Boss la competencia Ahí viene Jajita, adaptando de metencia a la candela y también Prosecco por la parte interior del primero, séptimo y tres cuerpos Cuando ingresaron en la recta final, está dominando de Minor Boss a la carga Mr. Julito Por la parte exterior de la pista, Mr. Julito contra de Minor Boss Están nose, nose, nariz a nariz, jerker, cabeza a cabeza de Minor Boss por dentro Mr. Julito por fuera, inmenso a dominar la sexta válida Le están a Mr. Julito y ganó Mr. Julito En el segundo de Minor Boss, en el tercero el de Maizmata, cuarto Prosecco, quinto Jajit, sexto el látigo Enseguida Kinos, Copper, Mr. Coco Edwin Sanz, el alemán, Ternori en el último lugar Ahí están en las pantallas de INH Televisión El número 5, Mr. Julito